Estamos ante el domingo 27 del Tiempo Ordinario y las cosas se combinan de tal modo que uno dice, diría, y seguramente es así, que lo que está ocurriendo, aconteciendo en la Iglesia, providencialmente se une a la Palabra de Dios, la Palabra que nos propone la liturgia este domingo. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque justo ahora, 6 de octubre, da inicio el Sínodo de la Amazonía, y los que tiene como título Nuevos Caminos de Evangelización y Ecología Integral. Estamos hablando de esto en los audios, y hoy, hoy, nada menos que hoy, en este domingo, la Palabra gira en torno a la fe. La fe, la fe verdadera, la fe en el único Dios, la fe en Jesucristo, la fe en el Dios que nos revela Jesucristo, la fe católica, la fe eucarística, esa es la fe nuestra. La fe que nos admite incertidumbre, incertezas, la fe que debe ser fe firme, sobre esa fe estamos edificados. La fe de la roca, la fe de la Iglesia de siempre, la fe de María. Y justo, digo, justo ahora, en que el Instrumentum Laboris, que es el documento base de trabajo sobre el cual va a girar los debates de este Sínodo, que tiene, entre otras cosas, como para debatir, digamos, el tema de la falta de sacerdotes en un territorio tan amplio. Y sabemos a proponer el... Y esto lo estamos diciendo en los audios, además, ¿no? Y esto es lo que dice el documento, yo no lo estoy inventando. A las personas ancianas, dice, de buena reputación, de la comunidad, casados, que puedan acceder a sacerdotes. Un sacerdote incluso limitado, no voy a entrar en detalles ni técnicos en muchos menos, pero sacerdotes, al fin, que puedan consagrar. Pero sin quitar nada de los ritos que tienen. Bueno, esto es un dato, un dato de la realidad. Otro dato de la realidad es que en el día de San Francisco, el 4 de octubre, hubo dos acontecimientos que, lo menos que puedo decir, son perturbadores, lo menos. Y tuvieron lugar uno en los jardines del Vaticano, donde, plantando un árbol que venía de Asís, de esto participaron además los franciscanos, el orden de franciscanos menores, UFM, y también estaban los del sínodo, Repam, que era la red eclesial Panamazónica y otras organizaciones de ese tipo. Y con un culto, un culto indio, un culto a la Pachamama, sin lugar a dudas. Es decir, todo esto mezclado en un sincretismo. Y ahí, eso fue en los jardines del Vaticano. Y al mismo tiempo, yo creo, concomitante, seguramente, con esto, hubo también un encuentro sincretista, ideológico, ideológico, porque participó en el Partido Trabalhista, de la tendencia izquierdista aguda, digamos, y comunista. Y Teología de la Liberación, que es ideología también. Pero no solo ellos, digo sincretista, porque también estaban, participaban, de ese encuentro, esa reunión, en la Catedral de San Pablo, en la Catedral de San Pablo, donde estaba también el arzobispo, participaban no solo, digamos, católicos de las comunidades de base, es decir, ideologizados, sino también el rito candomblé, una sacerdotisa, creo que eran espiritistas, también nos faltaba el rabino, creo que un imán. Pero había de todos, estaban todos ahí. Eso causó más que escozor en los fieles. Y justo también giraba en torno a la Amazonía, es decir, al sínodo. Es decir, dos eventos que confluían en este sínodo. Y este sínodo tiene lo que es preocupante, ese instrumento laboris que está siendo denunciado como apóstata, como herético. Y lo es, esto lo estamos analizando. Entonces, por un lado tenemos esto que se está gestando. No sé dónde irá a parar, pero está. Estoy hablando de datos objetivos, hay vídeos, hay fotos, hay todo. Así que esto no está oculto a nadie. Eso lo pueden ver muy fácilmente. Se puede comprobar lo que estoy diciendo. Entonces, por un lado esto y por el otro lado tenemos la fe. Es decir, como si fuera de un lado la luz de la fe y del otro lado la sombra, la apostasía tenebrosa. Bien. Entonces vamos ahora a la palabra de Dios. Y las lecturas de hoy se centran, como digo, sobre la fe. Con Abraham inicia la historia de la fe. En la primera lectura, que es la del profeta Abacuc, profeta menor. Profeta menor, atención, no quiere decir que sea menor, de menor categoría. Simplemente la división profeta mayor y profeta menor se debe a la extensión. Entonces, profeta mayor, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que son libros extensos. Abacuc está reducido a pocos capítulos, tres creo. Bueno, digo, en esa primera lectura del profeta Abacuc, Dios llama a través de su instrumento a la fe. Y dice, digamos, voy a dar una de las traducciones, sucumbe aquel que no tiene el ánimo recto. Mientras es justo, vivirá por su fe. Esto concorda todo donde dice, mientras es justo, vivirá por su fe. Otros dicen, sucumbe aquel que tiene el alma inflada. Bueno, pero la idea es esa. Sucumbe aquel que no tiene un ánimo recto. Mientras es justo, vivirá por su fe. Ya esto nos está hablando de este tiempo. ¿Dónde está el ánimo recto? Que es donde está la ortodoxia, es decir, la verdadera doctrina, la que nos enseñó Jesucristo, nos transmitió a la iglesia y donde no lo está. Es justo, vivirá por su fe. La fe de nuevo. Quien no tiene fe, sucumbirá. Y quien tiene la fe, no sucumbirá. Esto, hasta nos da, es una palabra de esperanza. San Pablo, en cambio, en la segunda lectura, exhorta a Timoteo, en su segunda carta, a Timoteo, su querido discípulo, a tener fe y amor para vencer los obstáculos que se interponen en el anuncio del Evangelio. También esto, también esto es actual. Es decir, tener fe y amor para vencer estos obstáculos que se interponen al anuncio del Evangelio. ¿Por qué? Porque hoy se está buscando sustituir el anuncio, el anuncio de salvación, por el diálogo. Por el diálogo. Y eso es traicionar el mandato del Señor para complacer al mundo. Y aquí viene a mi mente, ¿no? Y a mi corazón también, una aparición, la de Akita, aprobada, donde la Virgen advierte severamente acerca de lo que va a ocurrir en la Iglesia, donde dice cardenal contra cardenal, obispo contra obispo, dice que el demonio se va a infiltrar de tal modo en la Iglesia que eso va a ocurrir. Y a los sacerdotes que me veneren serán burlados por sus hermanos sacerdotes. Y dice, muchos bajarán a pactos por complacencia, por complacer al mundo. Es decir, apostatarán por el mundo. Bueno, el apóstol, ¿qué le dice a Timoteo? Que tome sus palabras con la fe y la caridad que están en Cristo Jesús. Es decir, la fe en Cristo y la caridad que nos transmite Cristo. Así vamos a vencer los obstáculos. Y luego el Evangelio de Lucas, San Lucas, los apóstoles piden al Señor tener más fe, aumentar su fe, aumenta, Señor, nuestra fe. Dice, eso es lo que tenía que decir hoy la Iglesia más que nunca. O sea, aumenta nuestra fe porque esta fe está, lo vemos por todos lados, está decayendo. Estos son los tiempos que se preguntaba el Papa Pablo VI. ¿No serán estos los tiempos en los cuales el Señor menciona cuando dice el Hijo del Hombre, cuando vuelva el Hijo del Hombre, encontrará aún fe en la tierra? Hoy no hay fe, no hay fe. Son pocos los que mantienen la llama de la fe. Y Jesucristo, ¿qué dice? Que es la fe la que mueve el mundo. Quien tiene fe puede desplazar lejos un árbol, un arbusto, como dice ahí en la palabra de hoy. ¿Por qué? Porque toca el corazón de Dios que actúa en favor de quien suplica, de quien está rezando con corazón sincero. ¿Y cuántas veces, cuántas veces nos muestran los evangelios que el Señor responde a la fe de quien le pide, por ejemplo, una sanación, una liberación del demonio? ¿Qué dice el Señor al final? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Esa es la fe que salva. Es decir, la fe salva. ¿La fe en qué? ¿La fe en los dioses paganos, en la naturaleza? No, la fe en Cristo. La fe en Cristo es la que salva. Esa es la fe que salva. Contrariamente, la apostasía condena. ¿Qué va a decir el Señor? Tu apostasía te ha condenado. Es decir, apostatar, no reconocer a Cristo, ponerlo entre los demás, o como un profeta, o lo que sea, de todos estos cultos, este sincretismo, este indiferentismo religioso, una religión va lo mismo que la otra, todos son caminos de salvación, etc. Todo eso es apostatar, y eso nos salva, eso condena. Ahora, vamos al otro tema, que es siempre tan importante, que es la adoración. ¿Qué es la adoración sino un acto de fe? Fe en la presencia divina. En este sentido, es importante recordar que nuestra fe católica es fe eucarística. Que nosotros creemos que la hostia, la forma que vemos y que aparece como pan, cuando está consagrado, en realidad es Jesucristo. Es Dios mismo que está oculto detrás de esa apariencia. Por eso, la fe en la Eucaristía, que se manifiesta en la adoración, mueve montañas. Y como el salmista delante del Santísimo, que está expuesto, decimos, entrad, postrados, adoremos, de rodillas, delante del Señor que nos ha creado. Es Él nuestro Dios, es nuestro Salvador. La adoración perpetua es el más grande testimonio de fe, de amor, que una comunidad puede ofrecer a Dios y a todos. Le ofrece a Dios y ofrece a los demás. La gente se pregunta, y más de una vez me lo han dicho, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo puede ser que haya personas día y noche? ¿Sí? Y es en silencio, algo debe pasar. Claro, ocurre todo. Es el Señor que está ahí. Y esta fe, a este amor, Dios responde con todo tipo de gracia, de bendición. Por este motivo, es que los frutos son grandísimos, son enormes. Y el primer fruto, ¿cuál es esto? Son contextos todos, es decir, lo dicen todos, Sobre todo las personas que están alejadas. Es la paz. La paz que aquí encuentro, yo no la conocía. Es decir, una capilla anunciadora, una oración perpetua, es un oasis de paz. Pero además, se encuentra alivio, se encuentra restauración, se encuentran respuestas, bendiciones, y estamos yendo cuando vamos a la fuente del amor, de donde tomar fuerzas para amar. Por eso, la oración, cuando hablamos de oración, hablamos de Dios, del verdadero Dios, del único Dios, del Dios que reveló Jesucristo, que es trino, que es uno, y que debe ser el centro de nuestra vida, de nuestra vida, de la iglesia, de la vida familiar, de la vida, de la patria. Lo vemos, las naciones que están, ya han dejado Dios, como están. Pueden estar aparentemente bien en lo material, aparentemente, pero son donde más grandes índices de suicidios hay. Sin Dios, estamos muertos, somos una nada, somos infelices, somos desgraciados. Cuando yo soy consciente de la presencia de Dios, inmediatamente rodoro. Por eso, esta adoración significa ser consciente de esa presencia, poniendo a Dios sobre todo, todo, sobre toda cosa. Y más aún, defendiendo, tenemos que defender nuestra fe, estamos en un momento en que es severamente atacada. Defenderla con respeto, pero además exigiendo que nos respeten, y con el amor de Cristo, y reparando. Hoy incitamos, no solo a adorar, sino a adorar en reparación, porque lo que está aconteciendo es muy grave, muy grave, y pedirle ante el Santísimo que esta fe no se apague, y que el error, las tinieblas del error, no triunfen. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Gracias. 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 Gracias.